Ahora nos vamos con una guapa que es Mónica Sánchez, porque ella nos habló precisamente de los cuidados que procura tener para conservarse muy joven y de ella. Vaya que las celebridades hacen todo por mantenerse guapas y este fue el caso de Mónica Sánchez que puso algo extremo en su cara. La sensación de ponerte ahí un rebotito de huevo con la avena y todo, no se me hizo tan agradable. A sus 40 años luce espectacular y tuvimos que cuestionarle qué piensa de esas jovencitas como Dana Paola, que a sus 20 se operó la nariz, dice que por cuestiones de salud. Creo que si se lo está haciendo por salud, pues muy respetable. Si se lo está haciendo porque se quiso hacer una corrección que desde chiquita no le gusta, vamos a decir, su nariz aguileña, que a todos nos ha pasado. Y que tienes que esperar hasta los 15 para que tu papá te quiera operar o hasta los 18 para que tú misma te la puedas pagar con tu primer sueldito. Pues también es muy loable, ¿no? ¿Y qué pasaría si en un futuro su hija Mónica o Ángela se lo piden? Si fuera una hija mía el día de mañana que se quiere hacer una operación porque, no sé, etcétera. Y siempre le diría, trata de esperarte lo más que puedas, ¿no? Para no hacerte nada, para tratar de mantener tu rostro fresco y mantener tu, pues tu esencia. Informó Pepe Rendón. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.